Y la salud, por supuesto, empieza por la boca. Y cuando tenemos un problema dental, pues obviamente esto nos ocasiona molestias muy graves, delicadas. Y hoy lo que venimos a decirles, informar a la opinión pública, es este importante servicio que está dando el IFE, esta rehabilitación de clínica de especialidades odontológicas, en donde ahora niñas, niños, mujeres, jóvenes, adultos, mayores, cientos de familias poblanas, podrán acceder a tratamientos de especialidad como endodoncia, ortodoncia y prostodoncia. ¿Por qué? Porque todos sabemos que la salud es el mejor regalo que debemos de tener todos y cada uno de nosotros. Se hizo una intervención en esta clínica, en donde se mejoró la instalación eléctrica, la hidráulica, el drenaje, la instalación de tres unidades dentales, de rayos X, de mamparas también para los especialistas, de reubicación del compresor, pintura general, de la ampliación de las áreas de trabajo, también para hacerlas más privadas, y algo muy importante también de la adecuación de espacios para hacer accesible la atención a personas con discapacidad. Este esfuerzo, cualquier ciudadano poblana poblana que quiera acceder a este servicio, lo puede hacer marcando al 22-22-14-0000, extensión 217 y 218, o en las redes sociales de arroba SMDIF Puebla. También aquí en las instalaciones, a Navidad Comerlo, 201, aquí en la Colonia San Juan de Sal, y tenemos un horario de 8 de la mañana a 4 de la tarde, de lunes a viernes. Es importante también que sepan que los precios son accesibles, una consulta tan solo de ello cuesta 30 pesos, o el cubrir y el tapar una muela con una amalgama, 60 pesos, 70 pesos.